7. Los siete mejores versículos de victoria. Romanos 8 37. Antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Primera de Juan 5 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Salmos 18 35. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Salmos 112 8. Asegurado está su corazón, no temerá. Hasta que vean sus enemigos su deseo. Romanos 8 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Primera de Corintios 15 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 3 3. Y todo aquel que tiene esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Primera de Corintios 15 57. 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 Gracias por ver el video